hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentar la serie española titulada todas las veces que nos enamoramos que estrenó netflix el pasado 14 de febrero de este año 2023 fecha muy apropiada y que está producida por el desorden crea el creador de todas las veces que nos enamoramos es carlos montero que es un guionista que ya tiene a sus espaldas la creación de otras series importantes y muy conocidas esta primera temporada de todas las veces que nos enamoramos son ocho episodios y la duración de los mismos oscila entre los 40 y los 50 y pocos minutos la media la media bienestar en 45 minutos más o menos de duración de media todas las veces que nos enamoramos es fundamentalmente una comedia romántica aunque también tiene ingredientes de drama y bueno pues fundamentalmente es una comedia romántica urbana y juvenil con también pinceladas de drama desconozco si tienen intención de hacer segunda temporada pero desde luego la trama queda de una manera en que si queda a pie a que se pueda hacer perfectamente una segunda temporada el guión está bien está bien tiene bueno pues una historia que desarrolla y está bien y luego tiene pues algunas situaciones y diálogos escenas y pues graciosas que tienen cierta gracia que levantan una sonrisa o incluso alguna risa también tengo que decir que este guión no habría tenido la misma eficacia que sin duda tiene si no fuera por el respaldo y la solidez que le dan unas interpretaciones que creo que están a una altura bastante buena no me refiero yo a sólo a los protagonistas que también giorgina amorós me ha gustado creo que hace una interpretación bastante acertada muy medida sin sobreactuar pero tampoco que tampoco deja indiferente tampoco deja frío y franco masini también creo que está a muy buen nivel que hace una muy buena actuación estos son los protagonistas pero es que lo que tiene un reparto muy bueno que como decía le da una solidez y le da una autenticidad al guión y una naturalidad que a lo mejor no tendría con un reparto tan bueno me estoy recibiendo por ejemplo al actor carlos gonzález que lo hace francamente bien y también a la actriz blanca martínez que está a un nivel muy alto también en cuanto a la realización pues yo creo que la serie también está bien bien realizada los capítulos están dirigidos por distintas personas por ejemplo mateo gil carlota pereza bárbara farré ginesta guindal por tanto yo creo que a carlos montero le ha salido con todas las veces que no nos enamoramos la salida una serie divertida y agradable de ver y entretenida y esto todo también respaldado como decía antes por unas actuaciones tanto de los protas como del reparto a un nivel muy alto con lo cual pues hace que el resultado sea una serie bastante completa luego en cuanto a cuestiones técnicas tampoco tengo ninguna queja incluso podría decir que en lo que se refiere a las imágenes y a la puesta en escena y tal es decir lo que estaríamos hablando de la fotografía y estaríamos hablando también de la dirección de arte pues creo que están bien a lo mejor sin grandes alardes pero creo que están bastante bien bastante cuidados esos aspectos en cuanto a las localizaciones pues son sobre todo en la ciudad de madrid la música también está bien y acompaña bien a la serie y a las escenas de la serie y bueno resumiendo pues con todas las veces que nos enamoramos tenemos una comedia romántica que creo que puede gustar a todos los públicos y por tanto tener un cierto éxito comercial no me extrañaría que lo tuviera y los diálogos y las situaciones y las escenas en general tienen una autenticidad y una naturalidad que no tendrían si no fueran por las interpretaciones de los protas y ojina moros y franco masini y de el resto del reparto que también está como comenté antes a un nivel muy alto por tanto es una serie que a mí me ha gustado en términos generales estaría bien entre las tres y las cuatro estrellas de calificación y bueno pues finalmente la nota que le voy a poner son cuatro estrellas de nota y si hace en segunda temporada pues la veremos con mucho interés pues nada más he dicho esto sí que veis si os apetece nos seguimos encontrando aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos